Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito hoy en el Open Talent Show ¿Quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién pasará la ronda a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Mira el modelo ahí Moncho Sué Super, los tres participantes excelentes Bueno, encontremos a Oreo, un perrito, mire ese que está ahí Oreo, Kuki, es un perrito que se perdió, tiene alrededor de 5 años Pesa 13 libras y es de color negro y tiene manchas blancas y negras en sus patitas como las Oreo Su familia pronto se va del país y para ellos sería una pena no poder encontrarlo para llevarlo con ellos Piden por favor si alguna persona lo rescató o lo ha visto Pueden comunicarse con ellos Oreo, Kuki, hace falta en casa Pueden comunicarse, mira el número de teléfono que está en pantalla Puedes tirarle una foto para que sea más rápido y más fácil Al 939-388-1885 939-388-1885 Encontremos a Oreo Yo voy a una pausa y le digo quién ganó en el Open Talent Show Quédate ahí, esto es Puerto Rico, gana, vengo ya